Aplausos 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 1,2,3,Vivo 1,2,3 Vivo Aplausos Quítan Quítan ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La muchacha, es una abraza, la huella y el gran. ¡Otra vez! ¡Aquí va a ser el primer caminero! ¡Aplausos! ¡Otra vez! ¡Bien! 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 Bainando aけて amigos. ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Ale! ¡Bien! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bien! 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 ¡Machuar, bestows arena! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver con vos propias team... ...y nos vemos! ¡Gracias!! ¡Gracias a ver con vosotros! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Viva, sube! ¡Viva,别off! ¡Cube! ¡Viva, votda! ¡Viva, vota! ¡Viva, vota! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Veamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, señor! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Bien! ¡Sinco! 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 ¡Bien! ¡Sinco! 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 ¡Wediko! ¡Sinco! ¡Bien! ¡Sinco! ¡Bien! 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 ¡Sinco! ¡Bien! ¡Atentas, atentas chicas! ¡A gotaigua y a correr! ¡Vamos, vamos, vamos cerca de los 10 a 20 a 25 a 25 a 25 a 25 a 25 a 25 25 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Una contra uno! ¡Una contra uno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡V discurso! el羊achio fuego ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Vamos, amiga! ¡Quiero! ¡ntengan adelante гiero! ¡ Italy! ¡Qué! ¡Gracias! 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 ¡Aquí nos vemos! ¡Gracias! ¡Pues goza! ¡Hacen! ¡Gracias! ¡Pues goza! ¡Gracias! ¡No se lo hicieron! ¡No se lo hicieron! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Saca. A la derecha. Cuéntame. Cuéntame. Ximena, Ximena, no te muevas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.